Muy buenas chicos y chicas de Starbound, hoy vamos a hablar de el futuro de este juego y el día 16 de diciembre publicaron un post con muchos cambios y muchas cosas que tienen pensado para próximas actualizaciones y bueno, os lo traigo un poco tarde esta noticia ya que se me ha olvidado completamente subirosla el mismo día que publicaron el post lo vi y tenía el pensamiento de subir este vídeo pero se me olvidó completamente entre el trabajo y también preparando los vídeos de la serie guía de este juego de Starbound la verdad es eso tío, que se me pasó, pero bueno, ya es más vale tarde que nunca ¿no? como se dice ¿no? y bueno, son muchos puntos los que quiero analizar, de todos estos puntos solamente os voy a hablar de lo que más o menos entiendo porque hay cosas que no entiendo porque el traductor de Google la verdad es que no traduce muy bien y no sé que coño quiere decir, parece que habla en chino, en árabe o yo que coño sé entonces, más o menos os explicaré lo que yo entiendo de todas maneras en la descripción del vídeo tenéis el enlace al post oficial por si vosotros mismos queréis entrar y leeroslo para que, yo que sé, para que entendáis por ejemplo algunas cositas de las que yo no entiendo ¿no? bueno, vamos a ir punto por punto de lo que han querido comentar y más o menos voy a dar mi explicación y lo que yo entiendo primer punto, supuestamente el primer punto nos dice de que los NPC ¿vale? van a analizar las estructuras que se construyen a su alrededor ¿vale? y el contenido de los cofres pero se han mejorado también los inventarios y comportamientos dependiendo de lo valioso que sea a su alrededor, por ejemplo no sé, es que si tú tienes un NPC en una casa de diamantes el comportamiento por ejemplo es diferente si es de piedra ¿no? por ejemplo, yo que sé, es que se adapta digamos al a los inventarios y al valioso de sus alrededores ¿no? el comportamiento de los NPC es que es por ejemplo, no sé imaginaros, yo que sé, como supuestamente también dice que miren el contenido de los cofres depende de los que hayan los cofres, el comportamiento es diferente pueden ser, yo que sé, más amigables, menos amigables independientemente de cómo sea a sus alrededores ¿no? supuestamente dice que se van adaptando es como si, yo que sé, le dejan un baú una patata y un huevo y te hacen una tortilla ¿no? de patata, no sé depende de lo que tú le dejes en los cofres y de sus alrededores así se comportan ¿no? los NPC otro de los puntos dice que va a haber cambio en el terreno que afecta al terreno y el clima de todo un planeta es lo que dice ¿vale? no dice nada más no sé qué es lo que será pero es lo que dice que va a haber cambio en el clima y en que afectará al terreno o algo de eso ¿vale? ese es otro de los puntos otro punto también importante dice que va a haber un escaneador de planetas por ejemplo puedes escanear los planetas y puedes ver los detalles puedes ver si tiene ocupantes si tiene mazmorra, etcétera, etcétera entonces tú por ejemplo llegas a un planeta lo escaneas y depende de cómo sea el terreno si tiene mazmorra o los detalles del planeta si quieres baja o no baja o te mueves a otro ¿vale? ese es otro de los puntos que yo creo que están muy bien otro puntito también muy bueno ¿vale? es que van a generar secretos bajo la superficie por ejemplo esto beneficia al que teóricamente le gusta la minería como por ejemplo a mí que me encanta la minería vamos a tener unos secretos que posiblemente imaginaros yo que sé que yo empiezo a cavar y lo que encuentro es material ¿no? oro, titanio, hierro, diamante, etcétera ¿no? pero mazmorra se encuentra muy poco entonces imaginaros de que van a poner más secretos por si el que le gusta la minería por lo menos que tenga un aliciente ¿no? o una fe de decir voy a encontrar algo bueno imaginaros yo que sé que encontré una mazmorra donde en baú hay un pedazo de espada legendaria o hay un escudo impresionante o algo de eso ¿no? entonces yo creo que con esto la gente lo picaría un poco más ¿vale? para iniciarse en la minería si es que no te gusta por lo menos tiene un aliciente ¿no? para poder hacerlo este es otro de los puntos que me gusta mucho otro puntito muy bueno muy bueno muy bueno que esto sí que está de putísima madre para modo servidor y todo es que va a haber combates espaciales y la capacidad de abordar a otros barcos o sea como los piratas del espacio ¿vale? esto yo creo que esto le va a dar un puntito al juego muy 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 bueno ¿eh? pero muy bueno y también aparte ¿vale? aparte de ese puntito muy bueno que le va a dar a los combates espaciales también se van a generar mazmorras ¿vale? o sea planetas mazmorras digamos que son digo planetas mazmorras porque son mazmorras que van a ser tan grandes ¿vale? van a ser tan grandes que parecerán planetas ¿vale? entonces es como si tú yo que sé quieres vas a viajar y dices ok voy a un planeta a una mazmorra ¿vale? va a ser muy grande imaginaros yo que sé una mazmorra lleno de peligro lleno de piratas lleno de lo que sea pero si tú estás bien equipado buena espada buena armadura y tú vas allí yo que sé imaginaros el montón de luz que os puede soltar espadas pistolas yo que sé no creo creo que puede ser así no creo esperemos que sí la verdad pero hasta que no llegue estas son suposiciones que yo voy haciendo ¿vale? también también dice que van a meter biomas peligrosos biomas peligrosos que va a tener un cambio de clima brutal ¿vale? se pueden crear tormentas de arena tormentas de hielo lluvia de estrellas planetas con aire tóxico planetas sin aire en fin una diversidad más grande de planetas ¿vale? no siempre los típicos planetas de nieve áridos desérticos si no puede haber planetas tóxicos planetas sin aire donde tú tengas que llevar a lo mejor lo que se ha equipado una bombona de oxígeno para tu respirar estaría bueno también que tuviese planetas que los planetas tuviesen distintas gravedad uno de otro eso estaría muy bueno no sé si algún día lo pondrán pero bueno de momento quieren poner planetas con digamos con climas diversos ¿vale? climas extremos como vamos a decir tormenta de arena de hielo lluvia de estrellas o sea lluvia de meteorito por decirlo así aire tóxico sin aire etcétera etcétera y también aparte aparte de estos biomas peligrosos también quiere aumentar la dificultad ¿vale? aumentar la dificultad en algunos planetas pero mejorará la distribución del mineral con lo cual tú dices voy a este planeta este planeta es muy difícil los bichos muy difícil pero tiene una buena recompensa de minerales con lo cual me interesa me interesa ir aquí porque voy bien equipado y con esto con esta equipación que tengo la verdad es que me da igual ¿vale? si son fuertes o no son fuertes yo voy a minear y me voy a inflar de oro me voy a inflar de titanio de uranio etcétera etcétera ¿vale? pero tienen la cosa de que es mucho más difícil podéis poder estar picando y acabar en un agujero donde haya yo que sé unos mods impresionantes que te maten y te quiten la mitad del dinero hombre ya sabemos que los materiales no te lo quitan pero el dinero sí y bueno eso ya lección de cada uno el juego lo quiere implementar yo lo veo perfecto a mí me encantan los retos si lo ponen yo seguro que iré hacia el planeta también también quieren ampliar la historia ¿vale? quieren ampliar la historia del juego o sea como está ahora mismo pero ampliarla ¿vale? que haya más 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 jefe finales y en fin ampliar la historia ¿vale? también lo quieren poner otra cosita quieren cambiar el navegador del barco no entiendo esto que quiere decir aquí ¿vale? porque yo lo leo y suena chino así que os dejo como ya os he dicho os dejo el enlace del post oficial vosotros mismos entráis y lo leéis que es navegador del barco aquí no lo voy a leer ni a leer porque no yo lo que más o menos entiendo es que cuando os metéis en la nave ya sabéis ¿no? que pone el mapa estelar para buscar el planeta pues eso va a cambiar ¿vale? ese navegador uno dice que va a ser infinito ¿vale? sin fin como por ejemplo yo que sé Minecraft tú sabes que Minecraft te pones a andar y nunca tiene fin ¿no? el mundo es infinito pues esto es lo mismo va a tener un mapa estelar donde una zona va a ser infinita y otra en fin no lo entiendo muy bien la verdad prefiero no decir nada a ver si voy a cagar yo os dejo el enlace y entra vosotros y lo veis ¿vale? a ver otro puntito que quieren poner es que haya una curva de dificultad más suave por ejemplo en vez de haber planetas de nivel 1 planetas de nivel 2 planetas de nivel 3 puede haber planetas de nivel 1,5 1,2 1,8 ¿vale? un una curva más suave ¿vale? para que no sean los cambios tan radicales otro puntito que yo veo aquí que es curioso que se van a poder generar monstruos o sea yo que sé tío en fin no sé cómo será pero se puede generar monstruos es como si tú coges por ejemplo las patas de araña las patas de una araña y el cuerpo de otra cosa y tú haces tu propio monstruo y teóricamente lo que dice aquí es que depende de cómo tú lo crees o depende del bioma donde estemos puede actuar de una forma o puede actuar de otra la verdad es que no lo entiendo muy bien tío pero suena suena muy gracioso ¿vale? suena muy gracioso dicen también que van a querer poner un mini mapa de rotación circular donde podremos ver la ubicación de los jugadores aliados es un mini mapa que no va a tener detalles del terreno sino que en el momento de que tú lo vayas a usar a medida que tú vayas viajando y lo uses se irá saliendo los detalles ¿vale? o sea no es porque no es una a ver si os explico no sé si ese mini mapa estará en una esquinita derecha arriba como en el terraria o es un botón que tú le das por ejemplo la M de mapa y te sale ¿vale? y cuando tú le das a esa M digamos que a lo mejor te detalla un poco donde tú estás pero no el mapa entero ¿vale? y te enseñará los puntos donde está tu aliado otro punto muy importante que veo aquí que también me gusta muchísimo es los teletransportadores Stargate ¿vale? o sea agujeros negros entre planetas para jugar modo servidor y no sé si en modo single player también lo tendrá no lo sé pero es una cosa que también quieren poner que lo veo muy importante para aquellos viajes que tú sabes que gasto mucho combustible no sé la verdad es que eso habrá que verlo en el juego cuando lo vayan poniendo otra cosita que quieren poner también muy buena creo que es modificación dramático de los planetas teóricamente dice que no va a ser implementado a corto plazo es una cosa que va a tardar en llegar pero va a tener la capacidad de los jugadores de modificar enormes trozos ¿vale? de planetas a través de bombardeos orbitales quitando lo que es la primera capa y dejando la superficie sin vida o sea es como si fuese una terraformación a lo bestia ¿vale? tú desde tu nave le pegas cuatro pepinazos al planeta lo dejas sin vida pero yo que sé tío lo modificas ¿vale? no sé cómo será esto por lo visto es una cosa que quieren hacer con más tranquilidad y con más tiempo ¿vale? no va a ser implementada a corto plazo lo mismo cuando dicen esto me da miedo porque lo mismo puede tardar yo que sé medio año o un año ¿vale? no sé cuánto tardará pero la verdad que pinta bien ¿no? todas estas cositas pinta bien porque así tú pones el planeta tú a tu antojo creo ¿vale? que lo puedes poner a tu antojo no lo sé la verdad a ver aquí hay un punto que se llama prioridad text o sea prioridad tecnológica que no lo voy a leer porque no entiendo nada ¿vale? no entiendo ni puta idea es algo no sé qué prioridad text de la tecnología supongo yo que será de la de la máquina 3D o algún accesorio tío no tengo ni idea yo leo aquí como lees ¿vale? os voy a leer lo que pone en el Google como traduce a ver si usted entendía algo pone eventualmente todos los técnicos pueden estar activos al mismo tiempo pero un sistema de categorización se encuentra en las obras de asignar prioridad a los técnicos en conflicto la prevención de los problemas una tecla de acceso directo para cambiar la tecnología activa se añade como una solución temporal hasta que se complete el sistema de prioridades no lo sé si esto será en los combates espaciales si tiene la prioridad tecnológica no sé si la nave a lo mejor dispara automático si tú lo pones cañones hostia la verdad es que no lo sé en serio no sé si alguien lo entiende o me lo puede explicar os lo agradecería un comentario en el en el vídeo y para que también me quede a mí un poco más claro vale que es lo que quiere decir esto a ver en modo servidor también tendrá nuevos comandos vale comandos de control para la charla y las cruces de los puertos del servidor vale ya está es lo que dice no dice nada más nuevos comandos para el modo servidor la idea de los aldeanos también la van a aumentar y si tú robas vale si tú robas en un baúl el aldeano digamos los NPC van a ser más o sea van a ser más inteligentes y van a saber antes que tú lo has robado con lo cual te puedes seguir hasta la muerte así que cuidadito con robar cuidadito a ver punto de spawn teóricamente dice que van a cambiar los puntos de spawn los puntos de spawn cambio de los puntos de regeneración en los planetas individuales por ejemplo a ver si sabéis cuando llegáis a un planeta siempre aterrizáis en el mismo sitio no sé cómo la nave siempre sabe el mismo punto donde tiene que aterrizar sabéis que si estáis en un planeta y bajáis o sea llegáis a un planeta con vuestra nave y bajáis al planeta y ponéis un par de bloques de piedra si os vais y a los tres días volvéis a ese planeta y bajáis y caéis encima de las piedras ¿vale? o sea estáis en el mismo sitio ¿qué pasa? que creo yo que esto lo han puesto ¿vale? por si en modo servidor imaginaros de que un planeta se hace muy famoso ¿vale? y hay 100 personas jugando en el servidor y yo que sé 50 personas van a ese planeta no van a estar todas las naves unas encima de otras se tendrán que ir repartiendo por los puntos del planeta entonces creo creo que esto lo puede hacer por el modo servidor y ya para el single player la verdad es que es un poco putada para el single player porque si tú te haces una casa en un sitio y llegas a ese planeta digamos de que de que puede aterrizar la nave en otro sitio pero para eso están las coordenadas para meterlas manualmente si metemos las coordenadas manualmente la X y la Y yo creo que siempre nos dejará en el mismo punto con lo cual lo mismo esto depende de ti si tú quieres que te dejes en el mismo punto o no también podemos agrandar nuestro barco por fin por fin porque ya el mío se me queda pequeño podemos agrandar el barco o sea el barco la nave es que aquí Google dice barco tío podemos agrandar nuestra nave hasta por lo menos 5 o 6 veces su tamaño hostia puta esto sí que es muy bueno ¿vale? esto es muy bueno muy bueno podemos también capturar a mercenarios o sea podemos ser capaces de capturar NPC con vainas ¿vale? no sé es lo que pone aquí y convocar las APN de mercenarios utilizando el pod como un faro no tengo ni puta idea que quiere decir pero porque la traducción está pero lo que yo entiendo es que tú puedes capturar NPC y tenerlo digamos yo que sé por tener una cárcel ahí una mamorra y tener un NPC ahí conflictivo ahí capturado ¿vale? no sé si te darán dinero después por la captura o algo no tengo ni idea tío pero yo que sé son cosas graciosas ¿vale? que yo creo que siempre hace el juego más atractivo ¿no? y bueno y finalizando finalizando el último cambio ya que veo aquí es de optimización del juego ¿vale? optimización van a optimizarlo para que para que para el modo dartónico y para y para reducir el esfuerzo el esfuerzo o el trabajo de la memoria ¿vale? ya está todo esto es lo que es lo que comentan aquí en en el post oficial ya sabéis si queréis verlo pinchan en el enlace y bueno estas son las cosas que yo he estado viendo aquí estas son mis opiniones es lo que yo creo si estoy equivocado en alguno y me queréis corregir os lo agradecería pero bueno la cosa es que esto pinta muy bien chavales el juego está siendo atendido al 100% y bueno espero que estos cambios lleguen pronto porque la verdad es que estoy disfrutando muchísimo y como ya sabéis seguiré con mi serie guía de Starbound y cuando termine bueno cuando termine no ya cuando ya sepa un poquito también más de 100% de Starbound en temas de creaciones de crafteo etcétera etcétera os iré mostrando cosas interesantes de crafteo que a lo mejor no habéis hecho o a lo mejor la veis y no la queréis hacer por si merece o no merece la pena vale entonces estarse atentos porque voy a empezar de que nada una guía completa de este juego más la serie guía pasando digamos de nivel 1 a nivel 2 nivel 2 nivel 3 nivel 3 nivel 4 etcétera etcétera vale pues nada chavales esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao